¡Suscríbete al canal! Aquí sale una mascota que está dentro de la máquina de luz real No sé si la mascota va a poder ir con nosotros Mientras jugamos las partidas O simplemente, la verdad, no me atrevo a decir que Porque no sé realmente cómo va a estar Pero sí que vamos a tener mascota También va a salir una nueva arma Este arma vas a utilizarla Mientras estás peleando contra los enemigos Y podrás curar al mismo tiempo A tus amigos Imagino que a larga distancia O sea, no tendrás que acercarte a él para curarlo Y la skin más esperada Por estos días que todo el mundo está hablando Es esta skin, se llama Moco de Hacker Bueno, es una skin muy guapa Bueno, una skin no Es un personaje muy guapa Con una skin muy guapa Que tiene una característica muy buena Y es que tú, una vez Te estás disparando con alguien En el momento en que le das una bala A él le va a salir Una especie de señalización Como una señalización encima de él Donde los demás amigos tuyos de tu squad Van a saber dónde está ese enemigo Da igual que esté detrás de una casa O de donde se quiera esconder Que siempre lo van a ver Y eso está muy bien También vamos a tener aquí Un nuevo mapa Que se va a llamar Graveyard Area Va a ser como una especie De cementerio Por lo que dicen Va a estar en el modo clásico Normal, ¿vale? No va a ser el purgatorio Pero bueno Yo lo prefiero así Porque es el mapa que más me gusta Y bueno Este Seguramente esté bien Porque ya sabéis que todo lo que sea nuevo Siempre Por lo menos a mí Me acaba gustando Esto ya lo he enseñado todavía en un vídeo Pero vuelvo a enseñar Por si acaso a quien no lo vio Es una mochila con un cerdito Que va a salir en nuestra cuenta De norteamerica también Y este casco de moto asesino La verdad es que el casco Está bastante bien Pero no lo compraré Porque vale 450 diamantes también Y no merece la pena La mochila seguro Que más de uno igual que yo La comprarán Y cracks Esto ha sido el vídeo de hoy Esta es toda la verdad Sobre la nueva televisión Y nos vemos pronto chicos Chao, chao Suscríbete Chau 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 Chau